¡Suscríbete al canal! Entonces, bueno, pues para ello me queda todavía bastante, ¿vale? Esto es todo lo que me queda por robar. He dicho que si llego a los 1000 diamantes, que me cueste 1000 diamantes o menos, en ese momento me los gasto y ya tengo de una vez la lancha, la lancha de desemparco nivel 17, que caben 21 tropas y que pueden tener antorchero, ¿vale? Entonces, nos habíamos quedado, bueno, un momentito, que tengo aquí una estatua, eh, piedra de poder, nada, reclamo la estatua, reclamar, y ahora venimos aquí y ya puedo hacer una obra maestra, a ver qué es lo que sale, ¿vale? Tenemos unas estatuas aquí aceleradas, con lo cual estamos a tope de power. Vamos a venir por aquí. El Doctor Terror todavía no lo he intentado, la fase del Terror 5, ya iremos a por ello. Nos habíamos quedado atascados tratando de matar a este tío, ¿vale? Esto ya es cabezonería pura de querer destruirle, pero, eh, pero bueno, pues oye, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Para ello yo creo que inmovilizaré esta parte de aquí, a estos y a estos, y a ver si son capaces, a ver, los morteros llegan también. Eh, no, voy a inmovilizar yo creo que por aquí, ¿vale? Para ver si puedo abarcar a todos estos, ¿vale? Y, y bueno, y el aturdidor este también habrá que cargárselo. ¡Bah! Es que hay muchas cosas aquí, muchas variables que tener en cuenta. Eh, nos cargamos el aturdidor, nos cargamos el aturdidor, sí, casi, el conmocionador este. Quizás sea lo mejor. Otra, otra alternativa es venir aquí, hasta, hacia aquí, hacia el fondo. Y, a ver, este, 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 ¿qué alcance tiene? Buah, es que este también nos va a machacar. Porque otra opción es, ya os digo, venir, venir por aquí al fondo, ¿vale? Y ir robando todos los edificios, lo que pasa es que nos alcanzan estos lanzacohetes. No, vamos a ir directos al, al centro. Eh, el conmocionador nos lo quitamos, el conmocionador nos lo quitamos. Eh, dada mi escasa y nula habilidad con los guerreros, yo creo que sí, lo vamos a eliminar, ¿vale? Entonces, eh, lo vamos a eliminar, pero también podemos, podemos cargárnoslo con los propios guerreros, ¿o no? No, vamos a cargárnoslo con, con, con arquillería pesada. Vale, pues venga, vamos a cargarnos el conmocionador. Eh, lanzo los misiles para aprovechar y ver si podemos quitar alguna, alguna bombita, que bueno, pues algo, algo es algo. Eh, uno más y otro más y acabamos con los dos edificios estos que hay aquí, vale. Y ahora tendríamos que acumular todas nuestras tropas aquí, pasarlas al cuartel general y del cuartel general, eh, disparar. No, vamos a disparar, vamos a inmovilizar, inmovilizar las cosas para que los, los, eh, los bichos estos rompan, rompan todo. No sé si gastarme, de hecho, más, eh, más misiles en bloquear alguno de los lanzacohetes. No, yo creo que de momento vamos a, vamos a ir con lo que tenemos. Yo creo que los más peligrosos aquí van a ser los lanzallamas y, eh, vale, pues venga, vamos, vamos con ello, vamos con ello, vamos con ello. A ver qué tal, a ver qué tal se da. Eh, de momento soltaré todos aquí. Los mando aquí. Vale, yo creo que de momento la cosa no va mal. Vale, los pasamos aquí al, al centro. Bueno, aquí el, el rayo láser sí que, sí que ha querido, ha querido aquí honrarnos con, con su presencia. Voy a darme aquí un poquito de inmovilización. Y a ver si son capaces ya los que quedan de acabar con eso porque ya no tengo más inmovilización. Si el rayo láser vuelve, ahora nos está disparando a todo el mundo. Esto no sé qué, qué va a acabar, vamos a acabar con ello, por favor. Vamos, 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 lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes. No me lo puedo creer, tío, no me lo puedo creer. O sea, se ha quedado a nada, se ha quedado a nada. Joder, esta base, esta base está maldita, eh. O sea, la de, la de, la de esfuerzo, recursos y de todo que estoy, que estoy invirtiendo en esta, en esa porquería. Se ha quedado a nada, a nada. No ha faltado nada para acabar con ella. Eh, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Eh, vale, a ver, voy a, voy a volver, voy a volver a intentarlo. Esto ya es ludopatía pura. Vale, eh, voy a volver a intentarlo, pero esta vez, esta vez lo que vamos a cambiar va a ser... ¿Qué es lo que podemos cambiar aquí? ¿Qué es lo que podemos cambiar aquí que no haya salido bien? Eh, yo creo que voy a... ¿Pasar del conmocionador? No, es que eso no acabo de verlo yo, no acabo de verlo yo muy claro. Yo creo que la cosa va a estar en inmovilizar los morteros y las, y las, eh, y las torres de, de, de francotirador. Estas de aquí, en lugar de los lanzacohetes. Creo que ese, ese va a ser, ese va a ser la clave. Bueno, voy a ver, lo que sí que voy a intentar es... Quitar aquí más minas y así me ahorro la curación para más adelante. Parece que ahora he quitado menos todavía de las que, de las, de las que teníamos antes. A ver, vale. Bueno, vamos a, vamos a, vamos a volver a intentarlo. Vamos a volver a intentarlo, pero en esta vez voy a tardar un poquito más en soltar las, eh, las, eh, las inmovilizaciones, ¿vale? Para que así los, los guerreros tengan un poquito de daño y puedan... Y puedan, eh, digamos, recuperarse, recuperarse algo, ¿vale? Los vamos a mandar para acá, que vengan todos, que vengan todos a esta zona. Y ahora, es lo que os digo, voy a dejar, voy a dejar que hagan, eh, que hagan un poquito de destrucción. Ahí lanzo, ahí lanzo, ahí lanzo. Y así veis que se, se van ahí medio curando. Voy a lanzarles ahí la curación, que no la he tirado antes. Y a ver si con eso es suficiente como para que, eh, mis guerreros acaben con ello. Vale, ahora ya se acaba, se acaba todo. Ahora viene, eh, empieza todo el mundo a atacarnos. Yo creo que esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí. Esta vez tiene que caer, por favor. Esta vez tiene que caer, esta vez tiene que caer. ¡Maldita sea! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Estúpida base, estúpida base de los, eh, de, 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 de chinos. ¡Otra vez! Me ha vuelto a pasar lo mismo. ¡Otra vez! Claro, aquí la lógica te diría, deja de atacar, deja de atacar con guerreros. Pero no, es que me la quiero pasar, me la quiero pasar con guerreros. Bueno, lo que está claro es que tenemos que, tenemos que hacer algo, algo completamente, algo completamente distinto. A ver, vamos, vamos a atacarla de nuevo. Vamos a atacarla de nuevo. A ver, ¿qué, qué podemos cambiar aquí? ¿Qué podemos cambiar aquí? Podemos no matar el conmocionador, podemos no matar el conmocionador, o podemos inmovilizar solo un lado. Sí, eso yo creo que igual va a ser mejor, inmovilizar solo uno de los laterales, ¿vale? Y pasar del otro. Vale, vamos a lanzar aquí... No sé si me he explicado. O sea, voy a inmovilizar solo uno de los lados de los morteros, y el otro lo voy a dejar tal cual está, ¿vale? Vamos a lanzar aquí uno de estos. Un conmocionador ese que se ha quedado ahí a punto. Y, bueno, pues nada, tendré que gastar un poquito más, otro poco más de bicho de esto. Vale, pues venga, vamos directamente al lío. Esta vez ha ido un poquito peor lo que viene siendo la impulsión, porque han recibido un poquito más de daño. Y ahora lo que haré será solo inmovilizaré esta parte y esta parte, ¿vale? A ver en qué queda todo esto, ¿vale? Y a ver si entre ellos pueden... Ahora aquí voy a inmovilizar de nuevo esta parte. Y voy a curar, voy a curar, voy a curar. Quizá debería haber curado antes, que estaba esperando. A ver, a lo mejor me da para lanzar un visilo, para lanzar algo. Y puedo, y puedo hacer algo. No, 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 no. Otra vez, otra vez, otra vez. O sea, me quedo, me quedo a nada. Me quedo a nada de acabar con ello. Bueno, esto ya es la frustración máxima de Bumbits. O sea, ya pasó de esta base. O sea, es que tiene 200.000 de madera, ¿sabes? Y he gastado ya 3 secretos enteros. O sea, ¿cuántos paquetes de diamantes? 2 de 68 he gastado ya en esa base. ¿Le damos otra vez? No, ya voy a parar. Voy a parar. Y, jolín, ya no sé muy bien con qué atacar esta base. Bueno, los que seáis expertos en guerreros, decirme, a lo mejor es que directamente mi nivel de guerreros no basta. Porque es que ya, de verdad, que no sé ya qué más hacer. Más energía no puedo traer. No sé si a lo mejor el error es tratar de matar el conmocionador con misiles. Pero tampoco me darían para una inmovilización más. Y al final, la tendría que gastar con el conmocionador. Y lo que sí que tengo que parar, sí o sí, son estos lanzallamas. Porque estos lanzallamas son los que me acaban haciendo pupita. El rayo láser. El rayo láser, bueno, también hace daño. Pero quizá, le estoy prestando demasiada atención. Y debería inmovilizar este grupo de cosas de por aquí. Ay, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, chicos. No sé, estoy completamente, estoy ahora mismo completamente ofuscado. Estoy mirando aquí, estoy completamente ofuscado con esta base. Bueno, pues nada, este será el vídeo del fail de la maldita base china. Que algún día me conseguiré pasar y ese día tiene que ser ahora para poner a prueba mi nueva lancha. Pero yo de momento, pues nada, salgo ya escaldado de este escrito. Vamos a cambiar de tropas. Y ya os hago un pequeño spoiler de lo que va a ser el siguiente ataque. Vamos, el siguiente ataque. El siguiente vídeo. Vale, vamos a hacer esto de granaderos. Espera, aquí voy a cambiar de tener... Aquí es donde voy a poner los médicos, que así puedo llevar cuatro médicos. Porque... Y granaderos sí que voy a poder llevar... Voy a poder llevar tres. Aquí también llevaré tres. Ah, no, aquí llevo dos. Bueno, pues así lo dejamos. Vale. En fin, chicos. Que no sé ya qué hacer con esa base. Que no sé qué hacer con esa base. No sé cuántas veces he podido fallar en el canal atacando esa. Y fuera del canal también alguna vez intento atacarla y no puedo. Y ya no sé qué hacer con esa base. Pero bueno. En fin, que despido aquí el vídeo. Vaya auténtica ruina. O sea, no hemos robado absolutamente nada. De hecho, no hemos hecho más que palmar diamantes y palmar oro. O sea, no... Ese ha sido el resumen del vídeo. En fin, espero que otro día tengamos mejor suerte. Nos vemos en el siguiente. Espero vuestros comentarios, por favor. Y recordad viciaros con muchísima responsabilidad. Hasta pronto.